Y con la gente acá Monster Gaming y estamos en un nuevo idiomas en el canal Y el día de hoy vamos a hablar de todo lo que se ha estado filtrando de la 4.1 Que han sido muchas cosas, primero que nada las traje hace unos días Los kits o los ataques de Nubilet y Rotsley Que fue algo muy importante porque ya teníamos una idea de lo que iban a estar haciendo Pero evidentemente fue una filtración muy temprana Como saben con los leaks todo va saliendo a cuenta gotas día con día Y pues antes de comenzar con todo esto no olviden ponerse cómodos Sacar su comida favorita, ponerse a farmear o hacer lo que gusten Mientras les cuento por acá el chismecillo Y bueno amigos para complementar el video ayer que les traje de los 8 jefes de Fontaine Dos de estos como sabrán tienen más de 2 millones de vida Si no han visto ese video de las ubicaciones y como vencerlos lo dejaré en la descripción Pero básicamente si respawnean en ese video comentaba que no Porque estuve varias horas jugando y no reaparecían Lo que tuve que hacer es cerrar y abrir el juego para que volvieran a aparecer Y efectivamente si respawnean especialmente los dos de agua que están en la superficie Estos son muy importantes para la gente que quiera hacer showcases o pruebas de daño y demás Eso está muy bueno Y en este caso quise intentar con nuevos equipos Llevamos en lugar del trotamundo Llevamos por ahí a mi jutao la de Sempol B que tenía rato cuando lo usaba Y funciona bastante bien en este caso En lugar de los hidros que llevo usualmente que son Yelana y Sinchu Metimos a Nahida para que me dé maestría elemental Y también para que haga las semillas y crepitar y todo esto Y metimos también, bueno en dos variantes Metimos en una a Bennett para que estuviera curándonos constantemente Porque se hacen mucho daño estas cosas Para la consonancia Pyro Y en otro equipo llevé a Diona para que me diera también curaciones lentas Me diera escudo extra porque se necesita, créanme Y también para cierta aplicación Crio Al igual que lo que es la bono de maestría elemental que da con su ulti Y también la tengo con nobleza Y con todo esto a los enemigos estos con mi jutao máximo con su ulti Le sacaba como más de 200 mil por golpe Jutao por ejemplo con enemigos como la hipostasis Crio He llegado a ser hasta 480 mil máximo Y ya esto si le meto por ejemplo comidas y pociones Que no lo hice en esta ocasión Pero si le meto comidas y pociones Mi jutao llega a ser hasta 580 mil Creo que es lo máximo que he hecho Veré por ahí los logros y lo pondré en pantalla Pero creo que sí Entonces Jutao es un buen personaje para este tipo de jefes Lo intenté con Yoimiya Pero a Yoimiya no la dejan terminar su combo de ataques normales Le rompen el escudo súper rápido Y la matan como de uno o dos golpes Y me fue fatal con Yoimiya También hay gente que lo está haciendo con Baishu Pero sí es bastante frágil también él para este tipo de enemigos Entonces quiero que me dejen en los comentarios Qué equipos ustedes llevaron para estos jefes Y también les recomendaría por ejemplo a Linnae Si es que lo sacaron Klee también funciona bastante bien en este tipo de casos Pero tienes que llevarla bien protegida Mínimo con dos personajes que tengan escudo Porque aquí un solo escudo no es suficiente Bueno en mi caso porque no sé esquivar También depende mucho que también sepas esquivar Y recuerden que en aquel video les comentaba Que a lo mejor y estos no iban a estar en el abismo Pues bueno se filtró el abismo de esta versión No van a estar Pero en la 4.1 también se filtró lo que fue el abismo del piso 12 Y no están Pero resulta Resulta, resulta que justamente hoy Se filtró el piso 11 Y según estos rumores Esta imagen que van a ver en pantalla De Project Enka Van a estar en el piso 11 Y yo espero que esto sea fake Pero Project Enka es súper de confianza Y ya en el piso 12 tendremos los jefes normales de toda la vida Pero igual pues El piso 11 se va a poner bastante interesante con estas cosas Y la verdad me agarró muy desprevenido esto Porque usualmente en el abismo siempre se filtra el piso 12 nada más Y yo pensé que tal vez si iban a estar Iban a estar en el 12 Y de momento tampoco he hablado muy a fondo de la historia Porque no quise spolear nada de eso En lo que fue el video anterior de Fontaine Porque sé que mucha gente todavía está en Monzat Algunos en Liyue Algunos en Sumeru Algunos están en Fontaine Pero no han jugado a la historia Entonces por eso no quise Hablar tanto del Arconte De Nubilet De Tartaglia Todo lo que pasó Que está buenísimo Navia Clorin Todo esto De verdad que si no han jugado a la historia Insisto Tienen que hacerlo porque está muy buena Al menos lo que se presenta Especialmente la incógnita con Tartaglia No quiero spoilear mucho Pero creo que tiene que ver con su futura maestra del abismo Que va a estar saliendo como personaje jugable Según los leaks Entonces Que se llama Skirk Una chica muy linda En sus conceptos se puede ver Y él parece algo extraño Le pasa a Tartaglia Según se nos menciona por ahí Lo que dice Él no sabe como que algo sospechoso Y me acuerdo del video que les traje De top personajes que podrían morir Justamente hablábamos de Tartaglia Ahí hace Ya como más de un año Y hasta la fecha Sigue siendo un personaje Que cada actualización que sale Da banderas rojas Que No sé Hace poco pensamos que Escaramucho le iba a matar Por ejemplo Y hablando también de otra curiosidad De Rios Lee También se pueden hacer puentes de hielo Perfectamente con él Aunque Da puños hacia enfrente Pero igual se congela el piso Y pues bueno Considerando el tema De que Rios Lee Puede que se vaya al banner permanente Voy a estar pausando El tema de los 200 deseos Que ya son más de 200 ahorita Y a lo mejor Ya cuando confirmen Qué onda con él Hago las tiradas No sé ustedes qué opinan Quiero que me dejen en los comentarios Si es que tiramos 200 deseos de una vez O Esperamos a que Rios Lee Se vaya al permanente Y ahí los tiramos Para ver si los sacamos No sé ustedes Porque yo personalmente Quería que en el permanente Me saliera Tignari Aunque ya me salió Con las tiradas Del Tratamundos Y Kokomi Así que lo ideal sería En mi opinión Esperar Pacientemente A ver si Rios Lee Se va o no se va al permanente Y ya dependiendo de esa decisión Tirarlos o no O los tiro de una vez Y ya Pues a ver que salga Lo que tengan que salir Armas Tal vez armas buenas Que no tenga No sé ustedes qué opinan Y bueno Ahora sí hablando de los papuchos Vamos a comenzar Con el tema de los materiales Ya se filtró todo El set de materiales completos Para prefarmear Mucho de lo que necesitan Va a ser De enemigos Que vamos a conocer Hasta la 4.1 Así que No se puede prefarmear Del todo Pero sí por ejemplo Los talentos Los libros para los talentos Pergaminos Las gemas Y todo eso sí lo pueden ir Prefarmeando Al igual que sus flores O lo que requieren En ese aspecto Entonces la imagen La tendrá en pantalla Como siempre En Honey Hunter En la descripción Estará toda la información De ya saben Constelaciones Ya todo lo actualizaron Para quienes quieran saber Números exactos Pero lo que se ha calculado Así como pasó con Linaid Estos dos A lo que están ahorita En la beta Van a hacer muy buen daño También tenemos En cuanto a los leaks De la 4.1 Que van a estar implementando Un nuevo sistema De comisiones O sea las diarias Vamos a poder estar Juntando como puntos Para que las diarias Se hagan de una manera Más fácil Al igual que también Vamos a poder estar Haciéndolas en menos tiempo Y para toda la gente Que ha jugado a Honka Y Star Rail Comentan que van a ser Exactamente igual Que las diarias De Star Rail Vamos a tener la capacidad De también incluso Hacer diarias Que tengan que ver Con los eventos O sea se van a vincular Ya Y es algo que me llamó Mucho la atención De los leaks de la 4.1 Que no puedo poner imágenes Porque ya saben Como soy yo Pero dejaré En la descripción En Honey Hunter Están ya todas las imágenes Y datos también De los nuevos enemigos Fatui Elite Y estos están Bueno son mujeres De hecho Y estas son dos De momento Van a tener también Bastante vida A lo que se comenta Van a ser muy complicadas Y también las van a estar Metiendo en el abismo De la 4.1 Al igual que tendremos Que en la 4.1 Van a estar dando Un catalizador gratis En el evento Y también este catalizador Como en todos los eventos Tendrá sus materiales De refinamiento gratis Por completarlo Tendrá como esta principal Recarga de energía Y te va a estar dando Por ahí también Lo que es un buffo Un poquito chiquito De ataque Cada que tú hagas ataques Normales y cargados Pero principalmente O sea se concentra En la recarga de energía En general No me llamó mucho la atención O sea el diseño Está bonito Pero en lo de recarga de energía No sé qué personaje Realmente lo necesite tanto Pero igual pues Un catalizador gratis No viene mal Y bueno en el caso de Rosli Su arma es Una especie de dron Que me encantó El problema es que Si se va Al permanente Esa arma No la vamos a volver a ver Así que Es algo muy importante A considerar Como lo que pasó Con la de Deya Y la de Tignari Y pues bueno En este caso Es un arma con 674 de ataque Y 22.1% de probabilidad de crítico Ahora Esto es realmente extraño Porque ya el set El set que lleva Rosli También le da bastante probabilidad de crítico Más su arma Va a ser probabilidad de crítico Entonces Imagino que está pensado Para que lo lleves Full daño crítico Entonces ya nada más Con su arma Te concentras en la probabilidad Y con el set también Y su pasiva es que Te va a estar dando Un 12% extra de ataque Y te va a estar dando Un 125% de bufeo En sus ataques normales Y también un 14% A los ataques de daño pesado Cada que tu vida cambie Y con esto no hay problema Porque él mismo Se va a estar dañando Cada que esté haciendo Sus ataques cargados Y demás Como Nubile Y como Linné Entonces se va a estar dañando Va a activar la pasiva De esta arma Y así va a tener Muchísimo más daño En los ataques normales Ahora tenemos también Que puede juntar Diferentes stacks Y cada stack Dura 4 segundos Y cada que tu juntes Esos stacks O sea cada que Se esté dañando Y demás Vas a tener también Un aumento de velocidad De ataque de un 8% Algo parecido A lo que pasa Con el arma de Skara Y bueno En el caso de Nubile Su arma tiene Ataque base de 542 Parece una especie De Sinfonía De los Mediadores Pro Max Básicamente es como La versión premium De la Sinfonía Porque su stack La principal es Daño crítico Pero es 88.2 A suma Es una cosa brutal Y en cuanto al efecto Es que te va a estar dando 16% extra de vida Solamente por tenerlo Y cada que tu vida Cambie O sea Se has dañado O se has curado Te va a estar dando Un stack Que va a incrementar Tus ataques cargados En un 12% Máximo 3 stacks O sea hasta un 36% De daño Este En ataques cargados Y cuando alcances 3 stacks Va a estar recuperando 8 de energía Y cada que recupera Es energía Va a tener un cooldown De 12 segundos Ahora eso es muy importante Porque O sea el solito Se va a estar dando Energía Más aparte Se da solito Se da vida Y dejando de lado Las mecánicas De dañarse O no dañarse Le pueden servir A muchos personajes Que sean dañados Normalmente Sabes O sea te puedes Incluso tú mismo Dejar golpear A propósito Para activar los stacks Y luego tal vez Llevar algún healer Y eso activa más stacks O sea por ejemplo Llevar a No sé a Baishu Kokomi Cualquier healer Te vendría bien O sea te dañas Te curas Activas los stacks Haces más daño Y los números Que traen Estas armas Son buenísimos Así que De verdad que No estás catimando Ahorita con esos aspectos Aunque esto es beta Esperemos no lo No lo nerfe Nada de esto Porque ambos personajes Y sus armas De momento Pintan muy bien También tendremos Armas nuevas Que van a estar Llegando a la 4.1 Estas van a estar Apareciendo por ahí En los banners De armas y demás Tenemos una espada Que se llama The Duck Y esta va a tener Como esta principal Vida 41.3% de vida Ataque a base 510 Esto es buenísimo Para toda la gente Que tiene por ahí Anilu O que ocupan espadas Con vida Para en un futuro La Arconte La pasiva Pues va muy de la mano Con todas estas mecánicas Por ejemplo Cada que un personaje Sea curado O cause curación El mismo Va a ganar una marca Por 30 segundos Y lo que van a estar Haciendo esos stacks Es que cada que uses Un elemental O tu ulti Se van a consumir Las 3 Y estas Te van a restaurar 2 de energía Y aumentar tu maestría Elemental En 40 puntos Ahora Este efecto Dura 10 segundos Y puede ser ganado Cada 15 segundos Y como van a ser 3 stacks Entonces va a ser Un total de 6 de energía Y un total de 120 De maestría elemental Muy buena espada En mi opinión Especialmente para la gente Que tenga Les digo Anilu Va a estar de 10 Por ahí Y algo que si me sacó Mucho de onda Es que el leaker Bastante famoso Que es Cutado Lover Filtró según esto Las habilidades Y stats De la espada Del arconte Que ya la habíamos visto En filtraciones antiguas Que va a ser como una Este tipo Como que espada Un fuete Parecido a un fuete Pero no Este tipo Como de agua azul Y bueno Este arma Va a tener Ataque base 542 Probabilidad de crítico 44.1 Dato muy importante Por ahí O sea va a ser Probabilidad de crítico Su arma Que en refinamiento 1 Te va a estar dando Un 20% de vida Y que en cuanto Cualquier personaje Del equipo Haga una reacción elemental El personaje Que tenga la espada equipada Va a recibir un daño elemental De todos los elementos De 7% Y esto es efectivo Incluso si el personaje No está en el campo de batalla Y este buff Va a ser cada 0.5 segundos Y va a ser Durante 6 segundos Y se puede juntar Hasta 4 stacks O sea que te va a estar dando En total Un 28% de daño elemental Muy considerablemente Ese buff Y aparte Te va a estar dando 20% extra De salud A todos los personajes En tu equipo Esta arma Creo que también Si es muy increíble Este leak Porque O sea se va a dar vida Ella misma Con la espada Y la espada Le va a dar vida A todo el equipo Tiene sentido Porque si es que Lo que dicen es verdad Que ella va a estar Dañando al equipo entero Para buffearlos La espada También tiene sentido Que bueno De esta manera Les de un poquito Más de vida A los demás personajes Y vamos que Más vida Ella hace más daño Con más vida Y aparte Tiene el daño elemental Es una espada buenísima En mi opinión Aunque personalmente Me hubiera gustado Más que fuera daño crítico Que probabilidad Aunque igual Ambos son buenísimos Mucha gente especulaba Que iba a ser Esta principal vida Pero no O sea se iba a ser Una arma centrada Para que ella haga Un montón de daño Entonces especula Que va a ser posiblemente Incluso ella misma Una buena DPS Y lo que son las pasivas Me recuerda bastante A lo que es El cortador de Jade Y a El de las tinieblas El arma de Ayaka Tiene un poquito De ambos En las pasivas Y vamos Que es como que El hijo perdido de ambas Pero todavía mejor aún Y si nos ponemos técnicos Es la mejor espada Bueno Si es que es real Va a ser la mejor espada En el juego Y va a ser la primera arma De Arconte Que tenga Un stat De crítico Porque por ejemplo El arco nuevo De venta y la alergia Creo que da recarga Energía Lo que es el arma De Zhongli Da Creo que ataque Está muy raro eso Tenemos el arma En ajila Que da más elemental El arma de Raiden Que da recarga Energía Y en este caso Pues Probabilidad crítico O sea No sé Yo creo que Suena muy bueno Para ser cierto Vamos a ver si pasa Pero aparte que se rumoreaba Que también el Arconte Va a estar bufeando la vida Y más la consonancia Hidro Si llevas por ejemplo Al Arconte Hidro Con Yelan O sea imagínate Y con esa espada La cantidad de buffos Que le va a estar dando Yelan misma Y ella misma O sea van a ser una cosa Mortal ellas dos juntas Ya quiero Armar unos equipos Con ellas en un futuro Por ejemplo Llevar al Arconte Con esta espada Más Jutao Imagínense las posibilidades O llevar al Arconte Con esta espada Más Kokomi O sea las cosas Que se pueden hacer Dios Estoy muy muy emocionado En serio que Chance Y si esto es verdad Voy a esquipear A los papuchos De la 4.1 Para sacar su espada Y a ella En la 4.2 Porque esto Está de verdad De locos Y hablando de más Salseillo Por ahí con las armas Vamos a hablar De el arma De Arlequino Que bueno Mucha gente Ya se había dicho esto Porque en los leaks En los primeros archivos Del juego Se veía Que el modelo de ella Lo marcaban como Lady's War O sea que iba a ser Usuaria de espada ligera Pero por alguna razón En los últimos archivos Se ha determinado Por ahí ya dicen los leakers Por ahí en China Que va a usar lanza Hubo polémica Con esto Hay gente molesta Honestamente Yo creo que la espada Y la lanza Son de las mejores armas En el juego Y son las que mejor Varya tienen Y no me molesta Incluso siento que la lanza Me gusta mucho Como se comporta en combate Es muy rápida Así que en mi caso Personalmente A mi no me molesta Quiero que ustedes me dejen En los comentarios Que piensan de este cambio Hemos visto esto ya en el pasado Por ejemplo Albedo iba a ser arquero Ganyu iba a ser catalizadora Esta Kirara Iba a ser mandoble También Ayato Se supone que iba a ser mandoble Yao Yao Iba a ser catalizadora Entonces es algo como muy muy común Que suele pasar en el juego Y en este caso Yo creo que es algo muy bueno Porque va a ser un personaje Que ya se sabe Que va a tener mecánicas Relacionadas con Atlan Va a estar saliendo Al final Ya de Fontaine Algo parecido A lo que pasó por ahí Con Yae Con Deya Y demás Y esta Pues dicen los leakers Estos específicamente Que sus mecánicas Ataques Y pasivas Van a estar muy muy de la mano Con todo lo que es El futuro Por allá En Atlan Que no sabemos Que va a ser ahorita Pero por ejemplo Deya Está relacionada Con las mecánicas De Fontaine De eso de estar bajando Vida y demás Y curándose Y también Yae Miko Estuvo muy relacionada Con la maestría elemental Y el Dendro Justamente antes de salir Y pues así tenemos Ese tipo como de conexiones Que están haciendo últimamente Y por último Pero no más importante Tenemos que se filtraron Las animaciones De Nubilet Y de Rotsley Esto fue lo último En salir De hecho Estuve grabando este video Por partes Porque como les comento Siempre los leaks Salen pedacitos Y me quise esperar Hasta que tuviera Las animaciones Para traer el video Un poquito más completo En ese aspecto Obviamente no las puedo Poner aquí Porque Oyoverse Es estricto Insisto Ya he tenido problemas Con eso Cuando les traje Las animaciones de Kirara Me borraron el video Así que para evitar Esos temas Las animaciones Los videos Van a estar en la descripción Como siempre Se los dejo Y he de decirles Que es todo lo que esperaba Justo lo que especulamos En el video de los ataques De hace unos días Es exactamente Lo que especulábamos Pero aún más majestuoso Porque ya verlos En acciones Hermoso Los modelos Están súper bien hechos La verdad que Son personajes Majestuosos Y me duele Porque creo que Voy a tener que Escripearlos Pero las animaciones Están de 10 Las caniquitas estas En Nubilet Se ven Dios Parecen como planetas No sé Es una cosa Muy cósmica El personaje en sí Pues su catalizador Como les comentaban Y los van a estar Pelando casi O sea Nubilet se concentra En el bastón Y Brosly saca Sus guanteletes Estos que están Modelados separados O sea El personaje Pues normalmente No los trae Y de hecho En la presentación De Ojoverse No los trae puestos Y en su splash art Sí Porque cuando hace La elemental Y la ulti Pues se los pone Entonces todo esto Está hermoso Obviamente Como lo especulamos Sí Se van a estar Dañando ambos Y esto va a beneficiar Al nuevo set De artefactos Así que Va Básicamente Este set Que acaba de salir Va universal Con Linei Y con ellos Porque hacen Cosas muy similares Con ataques normales Y cargados Los tres En el caso De Ryotsli Mejor aún Es un Heisu Sí Pero con el detalle Que hace un Shoryuken Bastante chido Un Shoryuken de hielo Y su ulti Es muy similar A lo que tenía la idea Con lo de Kula Pero en este caso Es una explosión No desde el piso Sino como que hacia enfrente También con pedazos En el piso Y pues la verdad Me gustó bastante Es algo más simple Incluso en las animaciones Y su estilo de golpe Más o menos Es como si estuviera boxeando Básicamente Y en el caso De Nubilet Los ataques Normales Son como que lanza No sé Como auras de agua Como que controla la lluvia Y hace que la lluvia Te golpea O sea Controla el agua En el ambiente Entonces Cuando te ataca Con sus normales Se ve como que Literal nada más Te golpean Como cosas azules de agua Algo parecido A lo que hace Baishu Pero igual Se ve como que Es de muy corto rango Su elemental Tenemos que saca Literal un Kame Kame Pero de agua Y también se puede ir cargando Para que haga más daño No llega tan lejos Es lo malo Me gustaría que llegara Un poquito más lejos Porque se ve muy bien La animación Pero se ve un poco extraño Que el chorro de agua Se corte Así como a la mitad Y bueno Tenemos lo que es la ulti Que acá Saca las mismas canicas Que el viajero Pero en este caso La saca directamente Cuando la hace En la animación Como en su splash art Se ve hermoso Majestuoso En cámara lenta Dios En serio que esto Parece un arconte Y esto hace una explosión Gigantesca de agua Un área bastante considerable Con otras dos explosiones De lo que son Las como cascadas de agua Que caen al instante Y a lo que se sabe En ambos personajes Tienen números muy buenos Ahorita en la beta Van a hacer muy buen daño Solos Ya con reacciones Va a ser todavía más grande aún Fíjense que Salí más sorprendido De lo que esperaba Porque los personajes Que están viniendo Que van a venir las armas Todo esto Son cosas Muy viables Muy buenas Ya no son tan de nicho Como antes Y entonces la gente Ya se incentiva más A tirar por las armas Porque son armas Como les comentaba Que funcionan En muchos personajes Los artefactos También son más universales Y en conclusión Pues todo lo que está saliendo Es muy general ahorita Y así la gente Le motiva más Estar tirando por los personajes Y hacer nuevas composiciones Porque de verdad Que si se prestan Son personajes Universales No por ejemplo Como Nilu Que a fuerzas Tenías que llevarla Con florecimiento Y demás Acá no Acá puedes hacer Lo que quieras Con estos personajes Y lo chido Es que revitalizan Personajes viejos Como un nuevo ser Artefactos Que le va súper bien A Fishill Y lo chido También es que Buffean a personajes Que ya teníamos Como Jutao y Yelan Todo este tipo De mecánicas nuevas Así que yo estoy Más que contento Y porque son personajes Que me encantan Así que Las desempolvo Un ratito por ahí Especialmente a Jutao Que tiene rato Que no la uso Pero la verdad Estoy muy satisfecho Con todo lo que Ha estado saliendo Y bueno amigos Estaré viendo Sus opiniones En cuanto a Los 200 deseos Si quieren que los tire De una vez Nos esperamos A ver que pasa Con Rotsley Pero igual Por mi parte Creo que sea todo Por este video Espero les haya gustado Quiero que me comenten Que opinan De todo lo que se ha filtrado Que les ha parecido Fontaine hasta ahorita Que les parece La 4.1 Lo que se viene Y bueno amigos Evidentemente El tema de los eventos Y todo lo que va a llegar Completamente en la 4.1 Lo estaremos hablando En un futuro Ya cuando sea el directo De esta futura versión Que pues ya saben Faltan todavía Como no sé 5 semanas Aproximadamente Así que Todavía queda un buen De rato Para farmear Y disfrutar Lo que tenemos Ahorita de Fontaine Aunque hay gente Que ya se lo rusheó He visto por ahí En Facebook Yo voy a mi paso Voy lento Voy disfrutando Con los ratitos Libres que tengo Y la verdad Me ha gustado muchísimo Los paisajes La música y todo Así que Nos vemos En un siguiente video Se cuidan Les mando un abrazo Tonde quiera que estén No olviden suscribirse Aquí a la camarita Porque se vienen También pues videos Tiradas Se vienen por ahí Tops Se vienen cosas muy chidas Que estoy preparando En estos días Y nada Pues se cuidan Y bye